esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Amigos, ¿Cómo están? Ya es miércoles, fin de mes, terminamos mayo, son las doce del día, la Ciudad de México está hecha un caos por donde quiera, no hay donde estacionarse, hay tráfico, pero aquí estamos en Promo Estéreo, en tu programa con toda la actitud, y siempre, 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 bien listas para los temas que proponemos, y que también ustedes nos proponen. Y bueno, este es un tema súper amplio que vamos a tratar el día de hoy. Como verán, Fabi está siendo víctima de la Ciudad de México entre el tráfico y la estacionada, aún no llega, pero ya no tarda en llegar y ahorita se pone al tiro con nosotras. Y bueno, quien pudo ver ya la portada de nuestro programa, sabrán de qué se trata el día de hoy. Y sí, es infidelidad. Y bueno, Ceci Cárdenas ya no requiere ni presentación, además que es un gran ser humano, una tipaza guapísima, ella siempre llega desbordando elegancia aquí en la cabina. Pues ya sabemos quién es Ceci Cárdenas, ¿no? Psicóloga experta en estos temas, en tantos temas que Ceci nos trae, que siempre decimos, híjole, Ceci, contigo tenemos una lista como de treinta y cinco temas que todavía tenemos pendientes. Pero bueno, Ceci, bienvenida. Muchísimas gracias, mi queridísima Erika, ahorita ya extraño aquí. A Fabi. A Fabi, pobre, le tocó también a mí, el tráfico está horrible, bueno, llegué, llegué barriendo, pero muy contenta de estar aquí en este programa que me encanta tanto. Contigo, que me haces a yo también a ustedes. No fallo, ya sabes que estoy entre tantas cosas, pero para mí son una prioridad y poder transmitir estos temas, que además son temas bien incandentes. Yo platicaba con una amiga apenas y le decía, ay, Erika, cómo le gusta darme estos temas. Oye, ¿qué se pasa a Erika, no? ¿Qué le pasa? Pero, pero qué padre, porque fíjate que son temas que la gente tiene tabús ahí, como que no los quiere tocar. Sí. Porque pues son ríspidos y dolorosos en algún momento el tema de la infidelidad. Y bueno, pues vamos, vamos empezando, por favor, pregunten, porque es un tema. Sí, que pregunten, y sobre todo, yo aquí ya estoy viendo gente conectada, pero a lo que voy es que ahorita dijiste algo bien cierto. Nadie queremos tratar ese tema. Sí, porque es doloroso. Porque aparte, puede ser que tengamos, pues que nos piensen hay un callo, ¿no? Que digamos, híjole, no, pues este, dijo algo que a mí me llegó, pero sí bien profundo. Entonces, le oímos a todos estos temas. Exactamente. Que por cierto, otro tema que tenemos pendiente es por qué debemos ir a terapia, ¿no? También eso es un súper tema. Ah, sí, bueno, ya yo creo que con este va a salir en automático el otro, porque en los temas de infidelidad, y vamos iniciando, fíjate que en todo lo que uno lee, todo lo que vas aprendiendo a través, estoy en un curso ahorita de neurobiología del comportamiento, por cierto, buenísimo, lo recomiendo con el maestro Eduardo Calixto, y ahí vamos descubriendo nuestra, nuestro cerebro y la química que prácticamente somos químicos, ¿no? Y este tema, quiero partirlo desde ahí, tocando la infidelidad, desde la neurociencia, desde nuestro cerebro, cómo funciona. A ver. Y bueno, vamos a partir de de tres puntos que voy a tocar. Va a ser el biológico, psicológico, y social. Porque, ay, mira, ya nos llegó, me hacía falta, yo decía algo hace falta, perdón que interrumpa, pero es que si no, no, este dúo. No estamos completos. El tema dice, perdón que interrumpamos, pero dice un par al aire, y pues si yo no estoy al otro par, me siento aquí. Ya llegó el par. ¿Qué hace falta? Ya llegó el par. Muy bien, gracias. Muy bien, aquí ya, listas con todo. Aquí iniciando el tema bien padre. Es cabroso, dices, sí, ¿verdad? De infidelidad. Sí, sí, sí. Bueno, va respirando Fabi, para que me haga muchas preguntas, porque a mí me gusta que me hagan preguntas. Sí, sí. Muy bien, entonces les comentaba, tocarlo desde la parte biológica, psicológica, y social. Vamos a partir de la parte biológica. Sabemos que somos distintos hombres y mujeres, biológicamente lo somos. En este aspecto, cuando la mujer piensa en esta cuestión de fidelidad, de infidelidad más bien, y el hombre decide de manera distinta. Pero antes de ello tenemos que considerar que biológicamente, biológicamente, ¿quién es más infiel? No, es pregunta. Bueno, sí, pero les estoy preguntando. Lo tenemos a contestar. ¿Quién es más infiel? Yo creo que las mujeres. ¿Crees? Yo creo que los hombres. ¿Estamos hablando? Los hombres, definitivamente. Así es. Los hombres biológicamente. Ay, ya me va con ellos. Ah, no, pero espérate, o sea, no estás tan mal, no estás tan mal. Biológicamente tienden a ser más infieles, ahorita voy a explicar por qué. Pero dadas las estadísticas, el aumento de la mujer, pues va encrechendo, ¿no? Entonces, ya está viendo con este rollo de la liberación y demás, ya está emparejándose. Sin embargo, biológicamente sí hay más. ¿Por qué? Porque el hombre interpreta de una manera distinta y se relaciona en cuanto a la reproducción. No somos muy distintos de los animales, con sus grandes diferencias, ¿no? Entonces, el hombre. Por instinto, digamos. Sí, de hecho es, es, es hormonal. Aquí voy a hacer, voy a diferenciar mucho, o voy a hacer hincapié en lo que es el, tenemos que saber qué es el amor y el enamoramiento para poder entender también la infidelidad, ¿no? Ahorita lo voy a, lo voy a mencionar. Entonces, biológicamente el hombre cuando va a ser infiel, ¿qué hace? Visualiza. Ok, yo voy a decir, miente. Ve, no, ve, ve nada más, es muy visual, se le antoja, no lo piensa mucho. Y papas, va por ahí. Y vamos. La mujer no. La mujer analiza, por llamarlo así, ¿cómo inicia? Huele hormonalmente, si se le antoja. Ok, ok. Y empieza a ver una, un proceso de selección histopatológico, biológicamente hablando. Ok. Y empieza a, a determinar qué va a buscar. También esa parte de la reproducción, pero es de manera distinta. Hay un estudio buenísimo, muy bien hecho, donde hacen un estudio a hombres, y fueron de dos mil personas, y a los hombres les dice, más la mujer llega a un hombre y le dice, oye, tu mirada está muy cautivadora, me encantas, me gustaría pasar la noche contigo. Un hombre a una mujer. Una mujer a un hombre. Ah, ok. ¿Qué creen que sucede ahí? No, pues el hombre. Sí, luego, luego, ¿no? No, se pone así como loquito. Ok. Me la ligué, ¿no? Le gusté. Por un número de diez, ¿cuántos creen? No, es una generalidad, porque hay algunos que dicen que no, pero la mayoría va a decir que sí. Híjole, yo podría decir que un nueve. Ocho, no, y dos, dos sí. Dos, ocho sí, y dos no. Y dos no. En el caso de la mujer, se hace lo mismo. El porcentaje, ¿cuál creen que fue? Son los cuatro, ¿no? Yo creo que dos sí y ocho no. El cuarenta por ciento de las mujeres dijo que sí, o sea, es menor. Que sí se iba. Que sí se iba, es menor. Ok. Y el treinta y tantos en la primera, pues ya quedó acostándose con la persona. Entonces, ahí vemos que la mujer decide más, aquí voy a explicar, tarda más en decidir, porque empieza a evaluar elementos los hijos, lo social, ¿por qué? Porque una infidelidad, si la comete el hombre, ¿qué pasa? Totalmente justificada y socialmente es aceptada. Socialmente es aceptada, ah, pero si la hace una mujer. Es lo peor de la hija de su madre. No decimos los nombres, como exactamente, no es exactamente, igual si un hombre abandona a una familia, pues si lo tratan mal, pero si una mujer la abandona, no, bueno, es la peor. Sí, lo peor, ya está quemada con leña verde. Entonces, socialmente, ahí está muy sesgada esa parte de lo que está influido. Por ejemplo, la infidelidad en Europa o en Asia no es igual que aquí en México. Y vamos a ir definiendo lo que es infidelidad, porque tú lo dices al principio, es un tema bastante complejo, que lastima muchísimo, sí. Y lastima a todas las partes, pero vamos a ver por qué se da. Entonces, estamos, regresamos a esta parte del hombre y la mujer, todos tendemos a ser infieles, biológicamente. Todos, quien diga que no, no es cierto. Que hay las formas y lo que va determinando lo biológico funciona de esta manera, pero está la parte psicológica, que eso es aprendida la infidelidad, por eso lo estoy mencionando en tres puntos. Y la social, que tiene que ver en el contexto donde se desarrolla, y ahí entro con lo que es infidelidad. ¿Qué es infidelidad para ti? ¿Cómo sería para ti? Yo creo que para mí el concepto implica más que hablar de cuestiones de pareja y todo, yo creo que es esa infidelidad a nosotros mismos, es partir de nosotros mismos, en que no estamos completos, en que no estamos a gusto, en que no nos somos fieles a nosotros mismos para poder hacerlo con otra persona, ¿no? Ok, ¿para ti, Erika? Yo siento que es un tema como de respeto hacia una persona con la que estás conviviendo en pareja, ¿no? Como... ¿Sería en tu caso sexual? No. ¿O emocional? Híjole, yo creo que emocional. Ok. Fíjense nada más las respuestas, porque estoy preguntando antes de decirlo, porque la infidelidad, pues, es muy amplia. La infidelidad, ¿para quién qué es? O sea, tener un concepto de infidelidad como tal y un parámetro, pues, varía, porque para uno una infidelidad sería que esté hablando por teléfono con otro hombre, estamos hablando de temas bastante exagerados, ¿no? Que hay de contexto atrás. Para otros sería el contacto sexual con una persona. Para otros, pues, aceptan el contacto sexual, pero no el emocional. Y en algunos casos se da el emocional y se da el sexual, ¿no? Se dan ambas partes. Que yo creo que aquí el más común y el que más se podría como catalogar como infidelidad es el contacto sexual con otra persona, ¿no? Sí, como que el acto, ¿no? Sin embargo, en algunas, en algunos países, como cinco países que, por ejemplo, la la infidelidad en mujeres está penadísima, ¿sí? En los hombres es aceptada. Nosotros los latinos, pues, ¿no? Ahí sí somos un poquito más y más en el caso del hombre, ¿no? Más territorial, hablando de esta cuestión machista que, y obviamente, entonces, la infidelidad se va entendiendo de una manera distinta, pero para darle un poquito de contexto y definirlo, la infidelidad es una decisión unilateral, unilateral. ¿Por qué? Porque la persona está decidiendo actuar, puede ser traición, llamarle como traición, porque prácticamente donde se ve mi nada, la confianza, ¿ok? La confianza. Y aquí quiero explicar cómo se van dando, por qué toco el tema del enamoramiento y el amor, para entender desde qué punto se da la infidelidad, porque hay que tomar todos los parámetros. A nosotros nos llegan a todos los psicólogos, a mí en lo particular me llegan muchos esos casos, ¿no? De infidelidad. Me imagino, es una estadística. Y no les puedo decir, pues, todos tienen el parámetro A y el B, no, pues, es una infinidad, porque tienes que tomar los contextos, el lugar. Me ha tocado parejas colombiano con australiano. Me ha tocado parejas mexicanas, un noruego con una mexicana, un colombiano con una asiática, y son contextos completamente diferentes, o inclusive nosotros mexicanos, pero ¿qué hay en el fondo? ¿Qué sucedió? ¿Qué historia hay atrás? Entonces, no se puede evaluar una al mismo tiempo, que son las causas diferentes que llegan. Pero sí es importante entender esto que les voy a explicar. El enamoramiento, ¿qué es el enamoramiento? Es la proyección de lo que quiero y cómo lo quiero de la otra persona. Es un proceso netamente químico que dura de tres a cuatro años, y eso es muchísimo, cuatro años. En algunos me van a decir, seguramente, a mí me duró seis meses o tres meses. Dos días. Dos días. Pero es un proceso químico que está alterado donde todo lo vemos bien bonito, ¿no? Es maravilloso el hombre. Está pelón, pero nosotros lo vemos como gratis. Está panzón, pero pues no importa. Panzón, pero hasta huele bonito, ¿no? Ok. Y decía una parte, es que está bien guapo, y cuando yo lo voy viendo, dije, oh, oh, si estaba guapo para ella, y está bien, ¿no? Oye, sí, sí, y aquí en esta, en esta etapa del enamoramiento no tiene que ver mucho también nuestra cuestión de cómo queremos ver a la otra persona, ¿no? Sí, precisamente es la proyección de lo que yo quiero, ¿no? Porque en esa etapa todos somos maravillosos y todos hacemos las cosas mejor hechas, pero no son reales. Ojo, no son reales. Dicen la palabra novio, novio. No vio. Sí, sí. Ok, sí, cierto, ¿verdad? Tiene una similitud. Sí. Efectivamente, de hecho, el enamoramiento se da cuando estás en condiciones emocionales no muy bien. Es más fácil. Estamos eternamente mal. Es más fácil que te enamores después de una pérdida, después de un duelo, después de un divorcio, en una situación de cambio de casa, te puedes enamorar en la menopausia, cuando la situación en en con la pareja justamente no está bien, es cuando estamos más proclives a caer. A enamorar. ¿Cómo funciona el hombre y cómo funciona la mujer? El hombre va muy tendiente porque puede ser infiel inclusive amando. A ver, déjenme explicarlo para que me puedan el en enamoramiento y el amor. Entonces, el enamoramiento comentamos que es una proyección. De lo que yo quiero ver. Quiero ver, que yo estoy buscando y que determina mucho cómo estoy emocionalmente. El amor, no. El amor es una decisión. Ojo, el amor es una decisión. Y entonces, cuando ya se acaba ese proceso químico de enamoramiento, lo no real, lo que ya, entonces ya empieza a ver que está pelón, que está panzón, que le huelen las axilas, que de repente eructa, que habla, come con la boca abierta, y pues nos podemos meter en cosas mucho más complejas. Ahí es cuando en en esa situación, tú dices, bueno, pusiste peloncito, pero es mi pelón, o es mi gordo. Claro. O es, ay, pero, pues huele feo, pero, o sea, hay mucho perfumito, ¿no? O adelgaza para que nos veamos más bonitos. Sí. Ya es una decisión. Un amor. Ya es una decisión ahí. ¿Cuándo? ¿Por qué lo estoy explicando? Y en el amor, ¿qué va pasando? Se va construyendo a través de la resolución, de la adaptación, de la decisión de querer convivir y estar con la persona. ¿Sí me explico? Por eso estoy haciendo la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Vámonos a la infidelidad dentro de estos contextos. ¿Cuándo las mujeres tienden a ser infieles? Causas. Ojo, eh, no tengan miedo de hablar y si pueden escribir ahí no hay problema, lo contestamos. Todos en algún momento vamos a caer en esta parte de infidelidad. Ya sea que tú lo hagas o que te lo hagan. Pero vas a entrar en ese proceso que se da. Dice el maestro Calixto que los seres humanos nos enamoramos siete veces en la vida. Vean cuántas van, eh. Me faltan unas cuatro. Ah, bueno, pues ahí estamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. Entonces, dentro de la infidelidad se van dando las situaciones en la mujer. ¿Cuándo? ¿Qué nos pasa a las mujeres? Cuando hay alguna fractura. Puede ser, ¿qué otra cosa? Y les pido que platiquen porque tenemos que hablar y ser honestos con este tema, porque a veces nos duele hablarlo o decimos nunca nos me va a pasar a mí. Eso no es cierto. Biológicamente está descubierto que todos podemos ser infieles. Y puede, el hombre particularmente puede cometer una infidelidad amando porque lo busca de manera sexual para sentirse reconocido. En etapas de crisis se da mucho en la etapa de los treinta y ocho, cuarenta y tantos años donde hay el adolescente, cómo se enamora, como cuando estamos en condiciones. ¿Por qué sucede eso, Ceci? Que los hombres fundamentalmente cuando están en esa etapa entre, como dices, los treinta y cinco, los cuarenta y tantos, ¿por qué sucede que quieren o que son más propensos a ser infieles? Por la, precisamente por la reafirmación, por determinarse que son, que valen, es una manera de sentirme vivo, de experimentar o, o saber que estoy siendo, ratificar que estoy siendo ese hombre, ¿no? Pero también puede pasar en el caso de las mujeres. Así también en ese mismo. En el caso de las mujeres. Las etapas son distintas porque las infidelidades se pueden dar hasta en edades adultas, ¿no? Ok. En edades jóvenes, o sea, sí determina mucho la edad y los factores que van implícitos aquí, pues ya lo vamos sirviendo a lo largo del programa, tienen que ver mucho con los valores, porque estoy explicando biológicamente, pero eso no quiere decir que, que lo es, que sea aceptable como tal y que está padre, ¿no? Ajá, si no. Si no entender. No solamente que es como una tendencia. Pero además entenderlo, porque cuando se da una, una infidelidad, viene mucho la pregunta y dicen, ¿se puede perdonar una infidelidad? Precisamente hay que saber todo esto para evaluar. Ahorita lo voy a decir más adelante, ¿sí? Para ir contextualizando estas respuestas. Entonces, somos muy diferentes, pero los, tanto hombres como mujeres, tendemos a esa parte de la infidelidad. Comentaba biológicamente. ¿Qué determina que la infidelidad se dé más en unos y en otros? El factor psicológico y el, que tiene que ver con el aprendizaje y mucho de los valores, ¿sí? Me preguntaba a una mamá, oye, ¿y cómo podemos hacer nosotras madres para inculcarles a nuestros hijos? Ya a estas alturas, varones y niños, ¿no? Sí, sí. Porque ya estamos creo que a la par en esa cuestión. Yo le comentaba, aquí el punto no es satanizar la cuestión de la infidelidad, porque es una cuestión biológicamente natural, sino hacerle ver de los ocho a los doce años, que es la edad donde se determina esa parte, lo importante que es la fidelidad, ¿sí? Y se va gestando en el niño, creo que en los adultos eso en algunos casos no influyó, influye más. O sea, hacerlo al revés, no vamos a hablar de infidelidad, vamos a hablar de fidelidad. Así es, de la fidelidad, ¿en qué sentido? ¿Cómo te sientes? Ejemplo, está el niño de ocho, nueve o diez años, y de repente el niño dice, le dice el papá al niño, oye, ¿ves esa chica guapa que va ahí? Pero es decirlo de corazón. ¿Ves esa chica guapa que va ahí? Sí. ¿Qué te parecería que yo estuviera con ella y lo besara? El niño va a voltear porque tiene a su mamá. Y dice, no, ah, ok, entonces hay que respetar, hay que ser fieles, hay que ser fieles, ahí se va gestando, porque a esa edad se determina, si el niño vive violencia, va a generar violencia de adultos, si el niño vive rechazo, va a rechazar. Si el niño ve la infidelidad en mamá o papá, o lo ve como forma de vida, por eso hablo de que es aprendido psicológicamente, porque si nos ponemos a hablar de nuestros papás, abuelos, pues eso era hasta permitido, ¿no? Sí, era muy normal, ¿no? Muy normal, y el que no lo hacía, pues no, no era el macho alfa. Ojo, biológicamente, ¿por qué tiende a ser el hombre más? Infiel. Infiel. Por la testosterona. Entonces, aquellos hombres. ¿Tienen cura? Quítenles un poquito. ¿Cómo, cómo se les rebaja? ¿Dónde se trata? Así como nos hacen a nosotras, ¿no? Que nos suben. La hormona de la felicidad y nos encanta sentirnos ahí, pero también la testosterona es lo que hace ser más incipiente el querer tener más relaciones sexuales, pero no nada más es en los hombres, también en las mujeres. De hecho, una mujer puede ser más, el momento que puede ser infiel más recurrentemente. ¿Es en el ámbito sexual? No, es en el periodo de la ovulación. Oye, pero. ¿Por qué? Porque suben los niveles. Sube la, 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 la serotonina, la dopamina y esta parte de la testosterona se aumenta. Entonces, fíjense, una mujer que está ovulando es más. Propensa. No, y es más sensual, la trae más. Ok. Oye, pero en los casos en los que a nosotros se nos presenta así una oportunidad y todo, yo pienso que nosotras tenemos mucho más esa facilidad, llámale como quieras capacidad, de decir no, o sea, de detener las cosas, ¿no? Precisamente por este rollo que dices de que, pues le echamos mucho más coco, ¿no? Porque ahí está el psicológico, porque está más juzgada la mujer, lo platicamos al inicio. Si una mujer tiene una, un, es infiel, pues va a ser juzgada por todas las piedras, ¿no? Y sacrificada. El hombre no. Sin embargo, en esta parte que ya se está liberando, se está haciendo como normalizado. Aquí viene el punto, casi un punto muy importante. ¿Por qué tendemos a decir por lo que va a pasar? Pensamos ahí, ¿qué van a decir? En los hijos, en esa parte social. Hay muchos factores que determinan, porque tampoco satanicemos esa parte, lo insisto, de la infidelidad que la llevó a ser infiel al hombre y a la mujer. Hay muchos casos, las causas, que vamos hablando de ellas. En el caso de las mujeres, pues puede ser una historia de familia donde veía eso constantemente, donde no fue reconocida y se casó con muy chica y pues ni siquiera vivió o no amaba a la persona. Y puede ser también en el caso de los hombres, ¿no? O sea, no es una… Sí, multifactorial, ¿no? Por eso les comento, cuando llegan nuestros pacientes al consultorio, pues no podemos evaluar una infidelidad desde una sola perspectiva, ¿no? Entonces, las causas son muchas. Una de las más inmediatas, las mujeres, cuando este… ¿qué buscamos? Sentirnos más atractivas, que nos digan qué bonita te ves, la calidad de tiempo o cuando hay un problema y no es vista la mujer. Entonces, va a ser más proclive a querer vivir ese tipo de situaciones. Los hombres son más tendientes en la cuestión de querer experimentar esa relación sexual para sentir ese placer que les encanta. En esa parte de la testosterona, de hecho, quiero poner entre paréntesis este tema. Estamos hablando de personas con una tendencia natural o, ¿cómo decirlo? Normal, porque hay infidelidades en personas ya que es una tendencia natural. Una y otra vez. Se repite. De cosas. Por ejemplo, cuando me preguntaba un caso que yo tuve en terapia, llega la chica y me dice, es que mi esposo me fue infiel. Cuando yo empiezo a platicar con ella, estaba deshecha y yo le decía, te veo muy mal, ¿cuántas veces te has sido infiel? Y dice cinco. La primera es el culpable, el infiel. En las segundas, ya es responsable la persona. Tomala con el dato, ¿no? Y es un dato que hay que tomarlo en cuenta. Sí, claro. Porque si ya te lo hizo cinco veces esta persona. Ya no tiene la culpa. Ahí ni siquiera vamos a hablar de amor, porque una de las características importantes del amor es el perdón, la comunicación, la admiración, el respeto y tantas cosas que podemos, que podemos nombrar. Por eso hacía la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Las mujeres y los hombres, cuando se enamoran desde el enamoramiento, es cuando van a hacer solamente la proyección, ahí no hay amor. Y eso va a ser pasadizo, va a ser pasajero. Por eso yo les decía, cuando a los niños hay que enseñarles, es hacerles notar. No te gustaría, no lo hagas. Y decirles, no te gustaría estar en casa, respetar, porque ellos van creando, o sea, tenemos que hacer conciencia. Y eso es en general, mujeres y hombres. Entonces, si hay mujeres con infidelidad, hay que ir al fondo, ¿qué sucedió para que yo fuera infiel? Claro, que solemos mucho juzgar. La sociedad juzga mucho, mucho más fuerte, como bien lo dices, a una mujer que a un hombre, ¿no? Y aún siendo mujeres, no decimos, es que ya anduvo con fulanito, o no sé. Esto también es una cuestión de proyección, como lo que hablábamos en alguna ocasión de misoginia interiorizada, cuando juzgamos a otra mujer. Sí, claro. Por lo que vivió, porque finalmente, como ahorita lo dices, no sabemos su contexto, o qué fue lo que está pasando emocionalmente para que pudiera tomar la decisión. También en un hombre, porque apliquen los dos, aunque hay una tendencia mayor al otro, finalmente, como hablaba, la infidelidad es una decisión unilateral, porque aquí viene la cuestión, o sea, hay una parte de valores, donde dices, bueno, pues sí puedo ser infiel y todo, pero decido no hacerlo, porque voy a tener este tipo de consecuencias. Claro. Y si hay personas que son muy infieles y ya se dieron cuenta, lo más práctico es decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a poder ser infiel, y entonces, pues te dejo y soy infiel donde quiera, ¿no? Porque ya estoy libre, pero ya no estoy dañando a un tercero, porque efectivamente el infiel tuvo el momento de hacerlo y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y no te quiero lastimar. simplemente no lo hizo. Es por eso es una decisión unilateral y es consciente. Sí, sí. Porque sabes lo que va a suceder, entonces ahí viene la parte de la... Lo que vas a lastimar al otro, ¿no? Ahora, yo les comentaba, pues, si ya son cinco veces, pues yo creo que ya es evidentemente que esta persona tiene una tendencia y puede, probablemente, es ese macho alfa, que es muy celoso, que es dominante, que es controlador, ya se podría convertir en una patología, pero ya estamos hablando de otro contexto, no la infidelidad, en términos que mencionaba al inicio, con personas normalmente que podemos entrar todos en ese punto. No, ahí entraría una cuestión, ¿dónde viene la misoginia? ¿dónde viene? O sea, la mujer se ve como objeto, pues no. Entonces no me importa engañarla una y El ejemplo de esta paciente que les comentaba, que llega y dice, no, pues cinco veces, le dije, ¿qué haces ahí? Sí. Es que lo amo. No, eso no es amor. Insisto, yo cada que les doy un tema, hablábamos del de narcisismo y decía, cuando tú te encuentras con esas personalidades, también hay que revisar qué está pasando con la mujer o contigo, hombre, que estás cayendo constantemente en aceptar ya una infidelidad establecida como forma de vida. ¿Qué está pasando en ti? Volvemos a lo mismo, de los ocho a los siete a catorce años, se determina mucho, ¿cómo viviste de siete a catorce años? Y es lo que vas a proyectar en la edad adulta. Claro. Entonces de ahí vamos analizando cómo veo esta cuestión de la infidelidad. Bien lo dijiste, es complejo, porque tiene muchas aristas, muchas variantes. Entonces, si es como irme al clavado y en estos casos, si tú como radio escucha estás viviendo eso, acercarte a lo que decías, tomar terapia y ver por qué estás continuando en un lugar donde constantemente te son infiel. porque además ahí vienen las consecuencias. Una infidelidad es tan dolorosa porque se ve afectada la confianza, se ve afectada, se asemeja mucho a un trauma o un estrés postraumático. Entonces la persona experimenta la muerte, siente que se muere, pero además en esa desconfianza entra una cuestión donde donde todo el tiempo estás pensando que te lo van a hacer o donde está y empiezan a cuestionarse. ¿Te desvalorizas? Sí, claro. O sea, el golpe a la autoestima es el primero. Sí, exacto. Sí, entonces hay unas consecuencias bastante grandes. En el caso de los amantes, el daño es de los tres. Claro. Bueno, de la esposa, del amante y de quien lo vive, porque mucho se le va a la cuestión del amante. Buena la esposa, no, pues ahí hay una cuestión que hay que trabajar en ambas partes. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo, pero además todo lo que está alrededor. ¿Qué hay en ese contexto para llevar a porque la esposa con la competencia y la amante esperando a que viva con él y nunca sucede y el otro no tiene tiempo y esas son las consecuencias en esos casos. En los casos en que no se da cuenta siempre hay un algo que estar ocultándote para poder vivir. Pero estás poniendo, y aquí viene puntualizar, cuando la infidelidad es solamente sexual o es emocional. Decía una paciente, es que a mí no me importa que haya tenido relaciones con la fulana, pero está involucrado emocionalmente, ¿no? Era la misma de las cinco. Porque para nosotros es más importante la parte emocional y para ellos es más importante la sexual. Precisamente ya entendieron por qué biológicamente y por qué se da que la mujer sesga a través de la, analiza más dentro de esta cuestión del olor sistopatológicamente, porque el proceso de la mujer es más corto de reproducción. Las mujeres a los 38, 40, 45 ya se acabó, y eso ya es mucho. El hombre, hay viejitos de 80 años que tienen hijos. Sí, Michael Douglas ya va por octavo. Porque la producción está todo el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso suceden estas cosas. Ya vamos entendiendo que la infidelidad no la podemos, infidelidad no la podemos catalogar como tal como una patología en estos términos de los que estamos hablando, porque es una tendencia biológicamente natural. Y la aprendida, pues bueno, ¿qué te digo, una persona, un colombiano, con una, no una colombiana, no una sueca con un mexicano? Hermosa la sueca, pues imagínense, el colombiano, tú también, guapetón. Guapetón. Se van a vivir a. Con lo suyo. Se van a vivir a Suecia. No bueno, el mexicano vivía infartado todo el tiempo. Sí. Porque la sueca, si veía a alguien que le gustaba, le hacía ojitos y todo, y él terminaba. Mal. Mal. Y con esto que quiero, terminaron separándose, porque para él la infidelidad era ya inclusive que le viera las piernas al hombre o que le viera otras cosas, ¿no? Para el hombre mexicano. Y para ella no. Para ella no, por eso es, estoy hablando ya de la parte social, acuérdense, biológico, psicológico y social. Ahí es normal. Entonces, ¿cómo puedes contra eso? Si entonces la infidelidad para ella era normal, y un día llega y le dice, oye, pues me gusta tu amigo, me quiero acostar con él. Tómalo. Le dice él, ¿cómo crees que tiene? Pues es normal. Para ella es normal. Para ella era normal. Lo hizo efectivamente. Cambiemos de país en este momento. Sí, porque aquí en México, culturalmente, esa parte, pues, está muy fuerte, porque un hombre puede ser infiel las veces que quiera, ¿no? Pero cuando ya su mujer le es infiel, la primera reacción es, ¿cómo otro hombre pudo estar con mi hembra, ¿no? O sea, a mí ningún otro hombre me va a venir a quitar lo mío. Y eso, ¿eso es biológico o psicológico? Se acostó con cincuenta, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que sea biológico o psicológico? Yo creo que biológico también. Ambas. Es esta parte de, 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 esto es mi territorio, ¿no? Pero también viene aquí esta parte del machismo aquí en México de, a mi mujer nadie la puede ni voltear a ver, pero yo puedo voltear a ver a veinte chavas que pasan a mi lado. Es social y psicológico, ¿no? Porque fue aprendido. Sí, o sea, los hombres podemos ser infieles y las mujeres se tienen que quedar en la casa. Y ahí de aquel, pues imagínate, ahí también está, está cañón. Sí. Y la infidelidad no nada más puede ser de tipo sexual, por eso estoy hablando de lo emocional. También puedes estar pensando en hacer el amor en sueño o en la mente y nunca tengas un acto sexual. Eso está dentro de un proceso biológico natural. Claro, oye, es decir, ¿y por qué se da esto que justamente está diciendo Fabi? Las mujeres perdonamos con tanta facilidad porque nos dicen, ya te juro que no vuelve a suceder, te lo juro, es más, fue un patinón, un desliz y no vuelve a suceder, y nosotras creemos. Y los hombres, eso sí, se van a la tumba y no perdonan nunca. Bueno, hay algunos que sí. Algunos. Algunos que sí, otros que no, y va en ambas partes. Yo creo que aquí hay una, este punto que tocas es importante. Tú ya estás en una relación, pero si vas a iniciar una nueva, es importante sentarse y platicar estos temas. ¿En serio? Para ponerse de acuerdo a cuáles son los límites de cada uno. ¿Sí? Decir, ¿sabes qué? Para mí la infidelidad es esto y para mí es esto, se vale. Esa es la parte de la comunicación. Lo que comentabas, esta persona en el ejemplo, para irnos sobre ese ejemplo, decía, pues es que yo le puedo perdonar muchas veces. ¿Por qué? Porque es una mujer con baja autoestima, con una historia psicológica muy dañada, donde el padre era infiel, la mujer, la madre era sumisa. O sea, y el aprendizaje era voy a perdonar todo el tiempo, pero qué calidad de vida, ¿no? Generalmente las mujeres perdonan una infidelidad por, a veces, no porque estén en, amen, sino porque dependen. Por eso hay que trabajar, chicas. Hay que tener, porque no puedo, necesito, pues, que el manicure, que el pedicure, que todo esto. Ya déjate de eso, los alimentos, ¿no? Exactamente. Inclusive, te fuiste al más primario, ¿no? Por los hijos. Me quedo por los hijos, por la infidelidad. Entonces, ahí hay unas cuestiones un poquito ya más de fondo, por eso te decía, cómo analizamos la infidelidad, desde qué punto. Entonces, se tiende a perdonar, pero en la actualidad, una mujer independiente, una mujer segura, si les infiele el hombre, ¿qué quiere? Llega el maestro, claro. Tiende a irse. Sí, sí, sí. Yo he visto y lo veo en mujeres jóvenes, independientes, ni siquiera lo piensan, mira, hasta estoy aventando. Fíjate que yo, yo conocí un caso, conocí un caso de, de una pareja que, pues, ya sabes, somos muy open mind y aquí llegamos al acuerdo de que cada quien puede salir con quien sea y tener relaciones con quien sea, pero tenemos un acuerdo en el que cuando ya se involucre emocionalmente, ahí ya las cosas se van a descomponer y también ni que yo lo vea, ni que él me vea, porque en ese momento ya se te va a dar todo. O sea, puedes hacer lo que quieras mientras yo no te esté viendo y mientras no sepa que te estás involucrando emocionalmente. Eso se da mucho en las relaciones swingers, si han escuchado hablar que son relaciones swingers, donde se presta en la pareja y bueno, esos son los acuerdos que acabas de mencionar. Esto nos llega mucho a terapia, yo no tengo un juicio de valor nunca en terapia, porque cada quien elige su sexualidad, sin embargo, pues siempre hay una tendencia a enamorarse, ¿no? Sí. ¿Por qué? Precisamente por lo que le estoy diciendo en la diferencia del enamoramiento y el enamor, en el enamor, esta es la proyección de lo que yo quiero y si entonces la pareja que tengo no me está dando lo que quiero, lo voy a buscar afuera, en hombres y en mujeres. Tómala. Sí, entonces siempre hay un riesgo, por eso es importante entender qué es el amor, el amor es una decisión, ojo, pero no me gusta, es una decisión, sí incluye qué elementos tienen que estar dentro del amor para que no se caiga esto. Una, la identidad física, biológicamente corporal, el tamaño de la cara con la persona para que haga hormonalmente un clic, ese es un factor muy importante. ¿En serio? Sí, está demostrado biológicamente. Para que puedan ser una pareja. En el caso de los hombres les gustan mucho las caderas, no es una generalidad, ¿por qué? Porque actúan desde el lado de la reproducción, el hombre es muy de reproducción, por eso el hombre es muy sexual, hay un, se ha demostrado que el hombre a los ocho segundos ve al frente de los ojos, a los siguientes doce está viendo. El busto. El busto y los. A ver hombres que están aquí conectados que los estoy observando. Así tal cual. Sí, exacto. Sí. Confirmen. No estoy confirmando y dice la persona, es que toda la cena se la pasó viéndome los senos. Pues sí, porque está en este proceso, es normal. No, bueno, no voy a justificar yo eso, lo que yo estoy diciendo es que esta persona tiene la testosterona hasta arriba de este hombre, pero además a legua se le ve que no tiene un control social de impulsividad ante esas cosas. Toma. Es donde hay que cuidar. Porque hay hombres que. Oye, esto es una bandera roja. Pues sí, es una bandera roja, ¿no? Ok. Porque todos los hombres les encanta ver eso, pero hay unos que tienen esa educación, pues simuladamente lo hacen. Por eso, cuando ves a tu marido paréntesis y está viendo, no se va a acostar con ella, es una parte natural que tiene. Pero si hombres, tengan cuidado de eso porque somos electromagnéticos y o olemos, entonces se relaciona, el hombre es visual, nosotras somos mucho más selectivas, ¿sí? Seleccionamos. Ojo, una mujer que es infiel va a buscar en la selección alguien que vea mucho más grande o que admire de la pareja que tiene. Decían, por ahí, mi maestro. Entonces, las mujeres son interesadas. No es que sean interesadas. Es que son inteligentes. Es que vas a buscar un parámetro mayor para que se sienta mejor. Claro. Porque ella elige, es más selectiva. El hombre puede meterse con una mujer de un estatus alto y un bajo y le da lo mismo porque está en la cuestión de sentir el placer y tenerla y sentir esa emoción que le hace sentir, ¿no? Entonces, es importante que vayamos. Y si van comprendiendo cómo lo biológico, cómo nos impacta, cómo es. Yo les mando un saludo a todos los caballeros que están aquí conectados. Están muy atentos, te mandan saludos, te mandan saludos. Me encanta que pregunten. Desde Bolivia nos está viendo Ramiro Gutiérrez. Gracias. Yolanda dice, saludos, Ceci. Reme, saludos en cabina. Gracias. Buenas tardes. Las personas que lo están viendo y saludos, saludos, chicas. Gracias por su tiempo y por compartir el conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, aquí viene la parte. Definitivamente la infidelidad duele. Por eso muchas personas no se atreven. Nadie queremos estar en ese punto. Nadie. Pero cuando ya se está ahí, ¿cómo puedo superar la infidelidad? Ay, sí. Dinos, Ceci. Este es una… Dinos a todas. Ya que hablamos un poquito, quisiera ampliarme más en esta cuestión biológica porque da mucha respuesta y no entramos en un juicio de valor si no entendemos por qué. Punto número uno. Cuando hay una infidelidad, primero hay que entender la infidelidad desde mi punto. Si la infidelidad fue pasajera, fue un acostón o realmente hubo algo sexual y algo emocional, ¿qué está pasando? Si la pareja está ante esa infidelidad, es sentarse a platicar del tema, hablarlo como se tenga que hablar de manera honesta, con la intención, si se quiere modificar y rescatar que se hable, pero ya no se vuelva a tocar una vez hablado. Se tiene que hablar, se tiene que… Pues hay catarsis, hay llanto, hay lo que tú quieras, pero después ya no. Porque cuando hay una infidelidad, se quiere estar hablando constante, constante, constantemente del problema. Ok, ya ves. Y tú me hiciste… Y eso va a llevar a que la relación no prospere. Punto número dos. Si te fueron infiel, analiza si puedes manejar eso. Decía Rodrigo Platas, es un chico que le mando saludos, que maneja el coaching, y él manejó algo que me gustó mucho, que hablaba de las cuentas impagables. Que de repente tomamos decisiones, en este caso de la infidelidad, se perdona por amor, entre comillas, pero no está seguro de hacerlo. Entonces la otra persona va a hacer todo para que se vuelva a pegar eso que se despegó, que se rompió. Pero como la persona no asumió la responsabilidad y no estuvo segura, se da un síndrome ahí raro, donde aunque la otra persona haga todo, va a ser insuficiente, va a ser una cuenta impagable. Entonces, lo que hay que hacer, pues precisamente es ser honesto conmigo mismo, seas hombre, seas mujer, y decir ¿puedo con esto? ¿Puedo soportar la infidelidad? ¿Puedo perdonarla? Y ser honesto. Si no puedo, yo creo que lo más sano es decir, hablar de manera honesta y decir no puedo con esto y me retiro. Y terminamos bien por los hijos. O sea, hay hijos, por lo que haya. Ojo, un hombre que tiene hijos tiende a ser menos infiel. No es una generalidad, pero disminuye. ¿Hijos? ¿Te refieres a hijos varones? Hijos varones. Por la cuestión genética, otro tema a tocar. Pero, entonces, analicen. Si hay familia, es importante considerarlo. Para que no caigas en decir, sí, perdono por miedo a lo que quieras y se haga un infierno vivir en esas situaciones. Esto es difícil perdonarlo. Se perdona, se dice que perdona, pero no se olvida. Es un trauma que se genera porque hay mucho dolor implícito. Sin embargo, lo que puede ayudar, si tú fuiste infiel, no minimices el acto. Busca ganarte la confianza. ¿Por qué? Pues porque se rompió la confianza. Si no estás haciendo eso, es que evidentemente lo vas a volver a hacer. Entonces, si hay esa parte, date esa oportunidad de decir, lo siento. Y si la otra persona se detona en un tiempo, pues que comprendas que se está ganando la confianza nuevamente. Ojo, es importante considerar que cuando hay una infidelidad, en muchos casos se rompe y se acaba completamente. Pero en otros casos, fortalece la relación. Pero además la puede fortalecer mucho más, más, más intensa, más fuerte. ¿Por qué? Porque ya se llegó a un punto donde se pudo resolver el problema. ¿Sí? Ojo, tengan mucho relaciones sexuales después de una infidelidad y que decidieron perdonarse. Porque vuelve a pegar los vínculos. La parte sexual genera oxitocina, genera dopamina. Entonces, te hace sentir feliz y eso ayuda muchísimo. Y unido y todo esto. Entonces, hay que validar si antes llegabas y quedaste, cumplir con los acuerdos. Si quieres cumplir con los acuerdos, si quedaste en un acuerdo, cúmplelo, porque eso le va a generar a la otra que puede confiar. Y ahí viene la parte del amor. El amor es una decisión. Entonces, ahí se rompió. ¿Por qué? Porque el que traicionó rompió todo. Ya se rompió, ya se acabó. Entonces, se tiene que volver a amar de una manera distinta. A tomar la decisión de amar. Por eso hice la diferencia entre uno. No desde el enamoramiento, porque ahí se acaba. Sí. Sino desde el amor decir, ok, pasó esto y esto. Y hoy decidimos empezar de nuevo con una forma distinta y empezamos a crear el amor. Eso es lo maravilloso del amor. Que lo vas construyendo. El amor no surge solo. Es a través de la construcción del buen trato, del buen vivir, de la comunicación. Si hay problemas y demás. Pero se vuelve a reconstruir desde una trinchera diferente. Oye, ese sí. Y de forma estadística, ¿sí hay parejas que logran superar? Sí, muchísimas. Inclusive, mira, yo te voy a ser sincera. A mí en terapia, cuando me llegan, habrá quien diga, pues ya sepárate como sugerencia. Yo no. Yo soy de la idea que se den la oportunidad. Y sobre todo, si es un caso donde es una relación tóxica y infidelidad, yo le diría, ni siquiera des la oportunidad de la otra. Sí, exacto. O sea, te lo hizo varias veces. Sí. Pero en el caso de relaciones donde hay todavía que rescatar, yo busco la manera que encuentren sus problemas personales para que puedan descubrir qué los llevó a ser infieles. Y generalmente terminan bien, fíjate. Y sobre todo la honestidad, decir, ¿puedo con esto o no puedo con esto? Mi papá me encanta, bien sabio mi papá. Papá, te mando muchos besos, que te amo. Él decía una frase, o perdonas o condenas, pero no te quedes a la mitad. Efectivamente, en esa frase tan sabia de mi padre, Wenceslao, esta es la realidad. Si tú te quedas en medio, estás reclamando, estás peleando y no vives en paz. Pero además le estás enseñando al niño de ocho a doce, si tienes hijos, que la vida es así y eso se va repitiendo. Porque lo vamos aprendiendo. Sí, sí. Y bueno, ¿qué te digo? Sí, sí. Tenemos un mensajito ahí, nada más que no quiero yo cambiar de pantalla porque tengo aquí el teléfono de Cenapice, donde van a localizar a nuestra querida Ceci. A ver si te aparece por ahí. No. ¿No te aparece? Que te mandaron un saludo y te decían gracias por tu claridad para comunicar el tema. Muchas gracias. Gracias por escucharme y seguirnos. Sí, puedo ver aquí quién te mandó ese saludo. Aquí está. Es Ramón Huizar Núñez. Es quien dice gracias por tu claridad, estimada Cecilia. Muchas gracias por compartir a todos, por vernos. Claro, queremos darles las gracias a quienes hacen el favor de vernos, de escucharnos, de escribirnos, ¿verdad? Y bueno, Ceci, voy a dar el número de Cenapice, ¿verdad? Porque es ahí donde te pueden contactar. 55-8207-6238. Lo repito, 55-8207-6238. Es el teléfono de Cenapice, donde se encuentra Ceci Cárdenas. Así es, estamos donde doy terapia, es en el centro, que estamos en Cenapice, Insurgente 700, Insurgente Sur 700, en la del Valle Norte. Estamos enfrente del World Trade Center justo en el noveno piso. Estamos a sus órdenes. Sí, sí, siempre nos quedamos como bien picadas con los temas, porque siempre escogimos contigo temas bien picositos, pero pues es que el tiempo es de una hora y se nos va como agua. Con mucho amor, porque estos temas hay que tocarlos de fondo, duelen, pero también hay que abordarlos. Claro. Para que vayamos entendiendo nuestra propia biología y en un momento dado, el que no cae resbala, pero resbalemos menos para crear todo esto desde el amor. Claro. Y desde el amor podemos reconstruir lo que sea. Te quiero. Ah, yo a usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias al auditorio que siempre nos dejan entrar. Está al pendiente. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Fabi, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, solo responsabilicémonos también de nuestras propias acciones y acuérdense que todo es una decisión. Claro. Hasta la próxima. Bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.